Los colores de los picos de las tinguas, la ternura de los curíes y el avistamiento de muchos animales más. Al mirar fijamente hacia el humedal, de repente saltó una gran rana y se posó sobre una hoja que flotaba cerca del sendero ecológico. ¡Ay! ¡Ay! ¡Niña! ¡No tengas miedo! ¡Soy la abuela Zanagua! ¡Pero las ranas no pueden hablar! ¿Cómo lograste hacerlo? Aprendí a hablar porque me di cuenta de que es demasiado urgente contarle a los humanos la importancia de cuidar el agua. Estoy muy preocupada porque mi hábitat cada día está más sucio. Otros animales también me han comentado que a muchos cuerpos de agua, como quebradas, canales, humedales y ríos de Bogotá, están llegando demasiadas basuras que arrojan las personas. Es verdad, abuela Ranagua. He visto a muchos trabajadores de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ayudándonos a limpiarlos y protegerlos. Pero todas las personas debemos actuar como ellos. Me pone muy triste saber que los niños y adultos estamos destruyendo nuestras zonas verdes y ecosistemas. ¿Qué podemos hacer para ayudar a cambiar esta situación? Alcantarillado de Bogotá, pueden hacer muchas cosas y todo es muy fácil. Simplemente no deben arrojar ningún tipo de objeto al sanitario de sus casas, ni residuos de comida o grasas en el lavaplatos. Tampoco deben arrojar basuras en la calle, pues la lluvia las conduce hasta los sumideros y allí se acumulan y generan taponamientos e inundaciones. Y las basuras pequeñas, las que logran ingresar por los sumideros hasta donde llegan. Pues llegan a nuestras quebradas, canales, humedales y ríos. Y se contaminan. Y después de un largo recorrido, estas aguas llegan muy sucias al mar. Y sus animales están muriendo cada vez más. Sí, tienes razón, Abuela Ranagua. La contaminación del agua es un peligro para la salud de las personas. Y el deterioro de la calidad del agua amenaza a todas las especies de animales y plantas. Exactamente, mi hijita. Debemos cuidar el agua y nuestros ecosistemas. De esta manera, todos los seres vivos como animales, plantas y humanos podrán subsistir y deleitarse en lugares de contacto con la naturaleza durante muchísimos años más. Así es, Abuela Ranagua. A través de canales, quebradas y ríos, voy todos los días a otros lugares naturales de Bogotá y Cundinamarca. Me fascinan los espacios naturales donde hay agua. Como ya ves, el agua es vital para absolutamente todos los seres vivos del mundo. ¿Me ayudarás a cuidarla y a no contaminarla ni desperdiciarla? ¡Trato hecho, Abuela Ranagua! La Abuela Ranagua agradeció a Violeta con una gran sonrisa. Se dio la vuelta y saltó junto a sus nietos los renacuajos. ¡Fin! Que tu canto nos recuerda, que somos hechos de agua. Este tema, hoy tenemos una súper invitada. Se trata de María Alejandra Vaquero. Ella es directora de gestión comunitaria de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. María Alejandra es politóloga con mágister en Derecho Internacional. María Alejandra, buenos días. Bienvenida a Aprende en Casa. Muy buenos días. Gracias a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy entusiasmada para poder compensar de este tema aquí con ustedes. María Alejandra, empecemos por contarle a todos nuestros oyentes, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los padres de familia y pues a toda la comunidad educativa en general que nos escucha hasta ahora. ¿Qué hace la Dirección de Gestión Comunitaria de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá? Bueno, la Dirección de Gestión Comunitaria es del área de la empresa que está encargada del relacionamiento continuo con nuestros usuarios, con los niños, con los jóvenes. Nosotros hacemos procesos pedagógicos permanentes en donde mostramos qué es lo que hacemos en la empresa, cómo llevamos el agua, cómo están nuestros predios, hacia dónde llevamos el agua, cómo hacemos la ruta del desagüe y bueno, también tenemos un área especializada para todo el tema de participación ciudadana. Estamos a cargo de los vocales de control que son quienes representan a los usuarios ante la empresa. Bueno, y eso es como a grandes rasgos lo que hacemos desde la Dirección y hacemos un continuo y presente diálogo con la comunidad. Muy bien, Yemi, ese diálogo, pues por supuesto se abren canales como estos para que ustedes como empresa de acueducto entren en contacto con los niños, con las niñas, con los jóvenes. Era muy interesante escuchar el cuento con el que abriamos nuestro espacio para que se cree conciencia de que todos trabajamos para que tengamos un recurso hídrico adecuado, ¿cierto? Pues podríamos resumir del mismo cuento que escuchamos, que no es solo tarea de los funcionarios del acueducto, sino somos todos un equipo. Totalmente de acuerdo. Además, recordemos que el agua es de todos. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber cuidarla. No solo ahorrar agua, sino también en no desperdiciarla, en no contaminarla, en saber hacer una buena disposición de ella. Entonces, yo estoy segura que los niños ya conocen de estos temas y son los principales cuidadores del agua y necesitamos mucho apoyo para eso. ¿Cómo hace la empresa de acueducto de Bogotá para que los usuarios podamos disfrutar el agua? Explíquenos, por favor, de dónde viene, cuál es la ruta que hace para que la podamos consumir. Bueno, claro. El agua, el proceso de agua en la empresa tiene cinco etapas. La etapa de captación, almacenamiento, construcción, potabilización y distribución. ¿Dónde empieza todo? El proceso inicia en los páramos, que como ustedes saben, tenemos varios alrededor de Bogotá. Tenemos el más grande del mundo, que como todos conocerán, es el páramo de Sumapaz. También tenemos el páramo de Chingaza, que es de donde la empresa de acueducto capta el 80% del agua que llega a Bogotá. Y también tenemos otros páramos, como el páramo de Huacheneque y el páramo de Guerrero. ¿Qué pasan los páramos? En los páramos se da el proceso de captación natural. La niebla se posa en las plantas y de ahí empiezan a caer gotas que poco a poco van formando las quebradas y los ríos. Estos empiezan a descender del páramo y crean unas lagunas o unos embalses. ¿Qué son los embalses? Los embalses son como unas lagunas inmensas, que en cierta parte son artificiales, porque son creadas por un muro muy grande que construye la empresa entre dos montañas para que podamos almacenar allí el agua. El agua cuando ya está en el embalse pasa a ser conducida por unos túneles muy, muy, muy largos que poca gente conoce a las plantas de tratamiento. En esas plantas de tratamiento lo que hacemos es darle el proceso para limpiar el agua, porque todavía tiene algunos animales microscópicos, tiene hojas, tiene tierra. Entonces ahí hacemos el proceso de potabilización. Como su nombre le indica, es el proceso en el que el agua queda potable para el consumo humano. Ya cuando sale de las plantas es conducida a través de las redes de distribución, o lo que ustedes conocen como los tubos, y ahí hace el proceso de distribución a las casas. De ahí llega a cada una de nuestras casas a través de los tubos y podemos simplemente abrir la llave y ver el agua que sale de nuestra casa. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros abrimos el agua de nuestra llave, de nuestra casa, eso tiene un proceso muy largo. Y es importante que sepamos, lo conozcamos y así podamos cuidarlo durante todo el proceso. Bueno, Alejandra, pues precisamente esa opción que tenemos todos los ciudadanos, todos los bogotanos, de tener agua potable ahí en nuestro hogar con tal facilidad, pues es un recurso que, como bien lo dices, hay que cuidarlo, pero son pocos, y podríamos decir las naciones en este momento, que se dan el lujo de tener pues esta posibilidad. Además que somos, de acuerdo a lo que nos comentas con nuestros páramos y demás, más ricos, ¿no?, en cuanto a estos espacios que rodean nuestra capital. Así es, somos muy afortunados, por eso tenemos que ser más conscientes y tenemos que ser aún más cuidadosos de lo que tenemos. Yo los invito también para que cuando salgamos de este proceso de pandemia podamos volver al páramo, conocer Sumapaz, conocer Chingaza y poder ver cómo hace todo el proceso, porque es un proceso muy bonito. Los páramos son lugares mágicos, son creadores de vida y tenemos el más grande del mundo. Entonces creo que es momento de concientizarnos y de cuidarlos. Muy bien, ¿por qué es tan importante el agua y por qué debemos cuidarla? Bueno, eso es muy importante que lo tengamos siempre en mente y es que el agua es la principal fuente de vida, no sólo para nosotros los humanos que dependemos de ella para existir, sino también de especies. Es fundamental para los ecosistemas, es fundamental para la biodiversidad en ellos y gracias al agua podemos sobrevivir y podemos evolucionar y los animales y las naturalezas pueden estar ahí presentes para nosotros y para este mundo. La biodiversidad es importantísima y hace referencia a que tengamos diversidad de especies, diversidad genética, diversidad de ecosistemas y si nosotros tenemos respeto por el agua, tanto de la que sale de la llave de nuestras casas como la que encontramos en los entornos naturales cuando salimos de las casas o esa que nos parece que no es tan natural como la que van los canales en nuestras ciudades, eso va a lograr que podamos mantener por muchos años la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestro planeta. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de no cuidarla? La hemos visto ya, las consecuencias de actividades humanas, la contaminación del agua, la contaminación de los cuerpos de agua dulce, vertimientos locales a nuestros canales, la minería ilegal, etc. Eso va haciendo que vayamos perdiendo la biodiversidad y por supuesto que vayamos acabando los ecosistemas. La fuente de vida de estos ecosistemas es el agua y pues obviamente en la medida en que no lo tienen empiezan a sufrir grandes cambios hasta que terminan con la muerte y la extinción de las especies. Entonces, cuidar el agua, no solo para nosotros, también para los animales. No debemos olvidar que es solo el 0.7% del agua de todo el planeta. Recordemos, 0.7% del agua es agua dulce y es el agua que podemos nosotros tomarnos, es muy poquita. Entonces, es muy importante a nosotros como seres humanos nos corresponde usar el agua de forma responsable para que podamos contar con ella en el futuro y asegurar la existencia de todos los seres vivos y por supuesto en nuestro planeta. En este momento además creo que podemos tener especial conciencia de la importancia que tiene el agua para nosotros. En este momento en donde estamos en nuestras casas, confinados con el coronavirus, lavarnos las manos, por ejemplo, ha sido un proceso fundamental y poder contar con un líquido que es potable y permanente 24 horas al día para poder hacer ese lavado de manos, para poder limpiar nuestros hogares y nuestros entornos, hace que tengamos aún más conciencia de la importancia del agua. Por eso, seguramente, si no tuviéramos el problema del coronavirus sería aún mayor, si no tuviéramos el agua que tenemos. Entonces, creo que es momento de concientizarnos, de entender la importancia del agua, de que entendamos que la empresa de acueducto hace un esfuerzo fundamental por cuidar a nuestros ciudadanos porque les llevamos agua 24 horas al día en todos los barrios legalizados de Bogotá e incluso algunos municipios aledaños y que es una decisión de todos y es una obligación de todos cuidarlo. Claro, nosotros como ciudadanos estamos acostumbrados de pronto a ver unas obras majestuosas, nuestros maravillosos colegios, nuestros hermosísimos parques, nuestras ciclorrutas, en fin, pero debajo de las calles y demás hay una cantidad de obras también que a través de la empresa de acueducto se desarrolla para que llegue el agua a nuestros hogares. María Alejandra, ¿de qué manera pueden comunicarse o podemos comunicarnos todos nosotros como usuarios con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá si tenemos alguna consulta, si tenemos alguna solicitud, alguna inquietud o presentamos alguna novedad en el servicio? Claro que sí. Para nosotros, a nosotros como empresa, nos interesa muchísimo poder tener un contacto permanente con nuestros ciudadanos. Como dices, nosotros tenemos muchísimas obras que normalmente no se ven y que los ciudadanos simplemente a veces ven un hueco enorme y después no ven nada porque todas nuestras obras están por debajo, pero son vitales para que tengamos agua. También tenemos errores y, por supuesto, estamos abiertos y lo que necesitamos es que los ciudadanos también se vuelvan unos ojos en toda nuestra ciudad y que no lo puedan reportar. ¿Cómo? ¿Cómo lo pueden hacer? Tenemos múltiples canales. Tenemos la principal, que es la línea 116, que es nuestro call center. Allí recibimos cualquier tipo de reclamación, por ejemplo, por la factura del agua, si tenemos algún daño en nuestra casa o en la calle de al frente, si necesitamos alguna información específica de nuestra factura. Bueno, ahí tenemos nuestra línea 116, que está permanentemente abierta al público. Tenemos nuestro portal web, www.acueducto.com.co. Ahí, además, tenemos información muy importante de todo lo que hacemos. Pueden ver lo que hacemos, todos los procesos que les acabo de contar para llevar el agua a las casas. Tenemos la programación, por ejemplo, que tenemos de cortes por mantenimiento. A veces no nos enteramos por alguna razón y entonces vamos a abrir nuestra llave y no tenemos agua. Bueno, aquí podemos estar informados permanentemente de dónde y cuándo vamos a tener cortes de agua. Podemos tener copia en nuestra factura, podemos hacer pago a través de PSE. Bueno, y hay mucho contenido también educativo que los invito a que podamos abrirla y verla. Tenemos nuestros puntos de atención presencial, que son a través de la red Cades, Super Cades, y tenemos algunos puntos propios, como el caso de Centro Nariño. Ahí atendemos toda la reclamación, atendemos cualquier solicitud, si tenemos algún problema con el pago, por ejemplo, o si tenemos algún proceso de pago pendiente que debemos hacer o negociar, ahí lo podemos también llevar a cabo. Y tenemos unas oficinas móviles, en este momento, por supuesto, no están en uso, pero posteriormente volveremos a utilizarlas, que son unas formas como nosotros llegamos más cerca a los usuarios. Es un carro grande que viene acondicionado para que podamos atender al público y podamos tener algunos de nuestros servicios directamente en los barrios para los ciudadanos. Y, por supuesto, pues en esta era digital, qué mejor forma de comunicarnos que las redes sociales, ¿cierto? Entonces, pues tenemos Facebook, en Facebook nos encuentran como Acueducto de Bogotá, en Twitter, arroba Acueducto Bogotá, y en Instagram, arroba Acueducto de Bogotá. Es importantísimo si nos quieren seguir en nuestras redes, además ahí van a poder tener información de primera mano, no sólo de nuestras obras y de lo que hacemos, sino también de todo lo que hacemos en la parte ambiental. Si, por ejemplo, tenemos una foto de los osos que encontramos en nuestros páramos, seguramente la vamos a publicar ahí. Entonces, los invito para que nos sigan. Y bueno, nuestro último canal es directamente con nosotros, con la dirección. Como le dije, nosotros somos el contacto directo con la comunidad, con los usuarios. Entonces, tenemos abiertas permanentemente todos nuestros procesos de formación, todos nuestros procesos de pedagogía, que están abiertos también virtualmente. Los invito para que no perdamos esa oportunidad de hacerlo también virtual. Tenemos un correo electrónico que es gestión.comunitaria, arroba Acueducto.com.co, gestión sin tilde. Ahí nuestro equipo de pedagogía va a recibir cualquier solicitud, se va a poner en contacto con las personas y vamos a hacer los talleres o lo que el usuario necesite. Entonces, bienvenido siempre. Aquí la dirección está a la orden, siempre para lo que necesiten. Muy bien, María Alejandra. Pues la empresa de Acueducto, por supuesto, acercando todos los servicios a la comunidad de manera descentralizada, pues atendiendo cualquier tipo de quejas. Ahora, y para la parte final de nuestro espacio, María Alejandra nos tiene algunas recomendaciones muy importantes para cuidar el agua. Recordémoslas ya en la parte final de nuestro espacio, por favor. Claro que sí. Importantísimo que las tengamos siempre en mente, que nuestros niños nos ayuden a socializarla con los amigos, familiares, y que nunca se nos olviden. Uno, bañarnos en solo cinco minutos. Puede que parezca difícil, pero estoy segura que es un reto importante que nos va a ayudar a que podamos tener una sostenibilidad del agua permanente. Ayudemos a que nuestros papás se bañen en cinco minutos, a que nuestros amigos se bañen. Bien, vamos a restablecer comunicación con María Alejandra. Entre tanto, otra de las recomendaciones que ella nos trae para el día de hoy, que nos trae la empresa de acueductos de Alcantara, Llave de Bogotá, es que en estos días que estamos en casa podemos aprovecharlos para revisar que no haya fugas o boteos en los grifos y en las cisternas, también en las duchas. Hay que recordar siempre cerrar la llave al encabonarnos, hay que lavarnos las manos de manera ágil como tienen las recomendaciones, pero no debemos desperdiciar o cepillarse los dientes, también debemos cerrar la llave mientras hacemos este proceso. Tenemos una sorpresa muy especial para nuestra audiencia a propósito de estas recomendaciones. Los vamos a invitar a escuchar el tutorial que nos regala hoy la empresa de acueductos de Alcantara y Llave de Bogotá para el lavado de manos. Escuchemos esta maravillosa invitación. Prevengamos el coronavirus. La solución está en tus manos. Cuida el agua. Protege la vida. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Abro la llave tan solo un segundo. Mojo mis manos y debo cerrar. Las enjabono frotándolas mucho. Virus y bacterias a exterminar. El agua es vida, la puedo disfrutar, la cuido y la valoro, no la debo derrochar. Y siempre está pensando en nuestro bienestar, la empresa de Acueducto de Bogotá. El agua es vida, la puedo disfrutar, la cuido y la valoro, no la debo derrochar. Y siempre está pensando en nuestro bienestar, la empresa de Acueducto de Bogotá. Abro de nuevo y retiro el jabón, cierro enseguida sin desperdiciar. Sigue mi ejemplo y enseña con amor para que el agua pueda perdurar. El agua es vida, la puedo disfrutar, la cuido y la valoro, no la debo derrochar. Y siempre está pensando en nuestro bienestar, la empresa de Acueducto de Bogotá. El agua es vida, la puedo disfrutar, la cuido y la valoro, no la debo derrochar. Y siempre está pensando en nuestro bienestar, la empresa de Acueducto de Bogotá. Esta excelente invitación vamos a decirle a María Alejandra Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Aprende en Casa Esperamos tenerla en una próxima misión Y por favor una recomendación final para todos nuestros escuchas Bueno a todos muchísimas gracias Y la recomendación de siempre Cuidemos el agua y cuando salgamos de esto Vayamos y recorramos nuestros páramos, nuestros lugares ambientales Cuidémoslos y por favor no botemos basura Alejandra muchas gracias Excelentes recomendaciones porque vamos a seguir con nuestros temas de biodiversidad Nosotros vamos a volver a encontrarnos el próximo día miércoles A partir de las 11 y 30 de la mañana a través de la señal de Colmundo Radio A partir de las 12 del día a través de DC Radio Aprende en Casa es un programa de la Secretaría de Educación del Distrito Quédate en casa y recuerda estas prácticas de autocuidado Que te harán menos vulnerable frente al COVID-19 Usa tapabocas en caso de tener síntomas respiratorios Lava tus manos con frecuencia Cúbrete con el antebrazo alto cero Estornudar, evita saludar, debes o estrechar las manos Y conserva por lo menos un metro de distancia con otras personas Agradecemos hoy por supuesto a la dirección de educación preescolar y básica De la Secretaría de Educación del Distrito Al equipo técnico de Colmundo Radio Al equipo de DC Radio A todos los profesionales de la Secretaría de Educación Por hacer posible este espacio Nos encontramos entonces el próximo día miércoles A partir de las 11 y 30 de la mañana Por Colmundo a partir de las 12 a través de DC Radio Les acompañó Martín Estrada Que tengan un resto de tarde espectacular Hasta pronto Prevengamos el coronavirus La solución está en tus manos Cuida el agua Protege la vida Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Abro la llave tan solo un segundo Mojo mis manos y debo cerrar Las enjabono frotándolas mucho Virus y bacterias a exterminar El agua es vida La puedo disfrutar La cuido y la valoro No la debo derrochar Y siempre está pensando en nuestro bien